Dicen que en el barrio de mí estás hablando Pero a mí me sabe como el caramelo Dulce como el agua, me sabe en tus palabras Que cuando más veo un día más te voy a escuchar Son caramelos, lo que tú hablas de mí son caramelos Aunque te alejes de mi vida y no me quieras Son caramelos, lo que tú hablas de mí son caramelos Aunque te alejes de mi vida y no me quieras Son caramelos Fallas por Dios Por más que hagas el bien no lo ve nadie Nadie nunca te valora lo que haces por alguien Que más dará lo que hagas No se lo tomes en cuenta Que al frente de la mano al frente y se te la dejé Si yo pudiera decirte lo que no Que tú no es que seas mejor que yo Porque somos iguales Pero de diferentes valores Si yo, si yo, si yo pudiera decirte lo que no Que tú no eres tan mayor que yo Porque somos iguales Pero de diferentes valores Pero de diferentes valores No tienes que mirarla con envidia Porque así todito, todito se acaba No tienes que mirarla con envidia Si yo, si no miras Si no miras como sola te quedabas No tienes que mirarla con envidia Porque así todito, todito se acaba No tienes que mirarla con envidia Si no, miras como sola te quedabas No tienes que mirarla con envidia Son caramelo, en lo que tú hablas de mí, son caramelo Aunque te alejes de mi vida y no me quieras, te camelo Son caramelo, en lo que tú hablas de mí, son caramelo Aunque te alejes de mi vida y no me quieras, te camelo Oye, no me importa lo que son, digan de mí que lo sepan Todos los que me desean, me los fumes con que eres pa' Fumando que eres pa', pensando en cómo hacer que te quepa Mientras todo lo bueno que te llega de mí, pa' que sepa Que yo vivo mi vida y es mi vida, y aunque me digan por ahí de mi malo Yo no lo entiendo, no sé ni siquiera si a ti todo eso te alivia De los tuyos como así, llenito de envidia Si me quieres, quédate, que si te quieres y pues vete ya Que si no me soportas, a mí me da tan igual Si me quieres, quédate, que si te quieres y pues vete ya Que si no me soportas, a mí me da tan igual Son caramelos, lo que tú hablas de mí son caramelos Aunque te alejes de mi vida y no me quieras, te camelo Son caramelos, lo que tú hablas de mí son caramelos Aunque te alejes de mi vida y no me quieras, te camelo Son caramelos, lo que tú hablas de mí son caramelos Aunque te alejes de mi vida y no me quieras, te camelo Son caramelos, lo que tú hablas de mi vida y no me quieras, te camelo Son caramelos, lo que tú hablas de mí. Gracias por ver el video.